¡Hola! Bienvenidos al segundo examen sobre Goku. Recuerda que este examen tiene un total de 10 preguntas. Cada pregunta tiene el valor de un punto. Además, en las preguntas bonus puedes obtener puntos extras las cuales te pueden ayudar a tener una mejor calificación. Al final del video no olvides comentar cuál fue tu calificación total de este examen. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primera pregunta ¿En dónde Goku vuelve a ver a su abuelo luego de morir? Goku y sus amigos le piden ayuda a Uranai Baba para encontrar la última esfera del dragón ya que por razones desconocidas no aparecía en el radar de Bulma. Baba inicialmente les cobra unos 10 millones de zenys pero como no tenían tanto dinero les da la alternativa de luchar contra sus 5 guerreros. Y si ganan, Uranai Baba les dirá dónde se encuentra la última esfera. Goku logra llegar hasta el último combate donde su rival sería su abuelo pero Goku no se da cuenta hasta el final cuando Son Gohan decide quitarse la máscara. Pregunta número 2 ¿Para Goku qué significa tomar esposa? ¿Para Goku qué significa tomar esposa? En el torneo de artes marciales, Milk aparece y le reclama a Goku que cumpla su promesa que le hizo cuando eran niños. Goku no reconoce a Milk y no sabe de lo que está hablando. Milk le cuenta que cuando eran niños, ella le hizo prometer que cuando sean grandes, Goku la buscaría para pedir su mano. Goku logra recordar todo pero se queda sorprendido ya que cuando era niño, él pensaba que tomar esposa significaba comida. Sin embargo, a pesar de la confusión, Goku acepta pedirle matrimonio a Milk ya que debía cumplir su promesa. Pregunta número 3 ¿En dónde aprendió Goku la danza de la fusión? Mientras Goku estaba en el otro mundo, aprendió una técnica muy valiosa llamada la fusión. Él menciona que esta técnica la aprendió de un habitante del planeta Metamor, que consiste en la unión de dos individuos con aproximadamente el mismo tamaño y mismo poder. Para poder fusionarse, ambos guerreros deben poner su ki al mismo nivel. A la vez, es necesario que ambos guerreros realicen una curiosa danza antes de la fusión. El cual, si fallan en la postura o movimientos, el resultado de la fusión será un guerrero muy debilitado en dos diferentes aspectos. Además, la ropa del nuevo guerrero siempre será el uniforme de los metamoranos. Pregunta número 4 ¿Cuál es la única técnica que ha creado Goku? Hasta el momento, la atadura divina es una técnica exclusiva de Goku, que es similar a una parálisis. Este guerrero utiliza este ataque por primera vez en su pelea contra Broly, luego que Freezer lograra manipular a Paragus. Para realizar esta técnica se necesita un ki divino, es por ello que Goku utiliza el Super Saiyajin Dios para reunir la energía en sus manos y luego canalizarlo contra su adversario. Mientras Goku trata de paralizar a Broly cubriéndolo con su energía, Broly es capaz de resistirse. Es por ello que Goku puede agregar más energía a la técnica a través de sus manos para fluir más poder a la parálisis. Primera pregunta bonus ¿Quién le regaló el báculo sagrado a Goku? Si sabes la respuesta, no olvides dejarlo en los comentarios. Pregunta número 5 ¿En la saga de los androides, cuál fue la enfermedad que sufrió Goku? En el futuro, Goku muere debido a una enfermedad al corazón, ocasionando además que no pueda ser revivido por las esferas del dragón, por haber fallecido por causas naturales. Sin embargo, en el presente, Trunks llega del futuro y le da a Goku el medicamento para el corazón. Sin embargo, su aparición en el pasado hace que la historia no se desarrolle normalmente. Un cambio importante es que Goku no contrae el virus del corazón cuando se suponía que lo haría, sino hasta varios meses después específicamente durante su lucha contra el androide número 19. Pregunta número 6 ¿Cuántas veces Goku ha derrotado a Freezer? Goku ha derrotado a Freezer en dos oportunidades. La primera vez fue en el planeta Namek, donde Goku alcanzó la forma del Super Saiyajin y logró vencer a Freezer en su forma final. La segunda vez fue en la Tierra luego que el ejército de Freezer lo hizo resucitar. Además, es aquí donde Freezer alcanzó una nueva transformación llamada Golden Freezer. Pregunta número 7 ¿Según Whis, cuál es la mayor debilidad de Goku? Mientras Whis entrena a Vegeta y a Goku, este le menciona que cada uno ha mejorado en su forma de pelear. Sin embargo, el ángel le dice a Goku que es muy relajado al momento de pelear. Esto puede parecer algo positivo, pero Goku es tan relajado que lo ha convertido en su mayor debilidad, que es confiarse en cada combate. Por ejemplo, Whis le hizo recordar a Goku que por confiarse en su pelea contra Freezer, la Tierra fue destruida junto a sus seres queridos. Pregunta número 8 ¿Con cuántos golpes Bills venció al Super Saiyajin 3 de Goku? Luego de dormir 39 años, Bills y Whis van al planeta del Kaiosama del Norte buscando al Super Saiyajin Dios. A pesar de las advertencias, Goku le pide a Bills que le muestre su poder. Goku eleva a su máximo poder hasta convertirse en un Super Saiyajin 3. Sin embargo, para Bills aún sigue siendo muy débil. En esta pelea, Bills solo tuvo que utilizar dos golpes para vencer al Super Saiyajin 3, dejándolo muy herido y sin posibilidades de levantarse. Pregunta número 9 ¿Cuántos Saiyajins necesitó Goku para convertirse en Dios? Para convertirse en un Super Saiyajin Dios, Goku necesitó la energía combinada de 5 Saiyajins de corazón puro. Goku y sus amigos intentaron convertirlo en un Dios juntando las energías de Vegeta, Gohan, Trunks y Goten, pero no fue suficiente. Finalmente se unió al grupo Videl que llevaba en el vientre a un Saiyajin, logrando así reunir la energía suficiente para que Goku se convirtiera en el primer Super Saiyajin Dios. Pregunta número 10 ¿Según Wiss, cómo Goku logró el Ultra Instinto por primera vez? Durante la batalla, Jiren logra evitar ser alcanzado por la Genkidama de Goku y golpea al propio Goku. Tras el impacto, la plataforma empieza a temblar y muchos se percatan de la presencia de Goku en ella. Cuando Goku aparece, se puede apreciar un brillo diferente en su cuerpo. Wiss explica que se trata del Ultra Instinto y que Goku ha logrado este poder por absorber la energía de la Genkidama. Segunda pregunta bonus ¿Por qué Goku al final usa un traje azul? Si sabes la respuesta, no olvides dejarlo en los comentarios. Gracias por ver el video y saludos para estas geniales personitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!